Las manzanas, las fresas y los tomates son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es rojo Los mangos, las piñas y los limones son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es amarillo Y sabes que son sanas y muy frescas también Que hacen crecer más fuerte y muy sano también Sabes que es así, que si comes frutas y verduras sano crecerás Las lechugas y las espinacas Y los kiwis son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es verde Los arándanos, las uvas y las remolachas son del mismo color Si las pones juntas verás que el color es rojo Y sabes que son sanas y muy frescas también Que hacen crecer más fuerte y muy sano también Sabes que es así, que si comes frutas y verduras sano crecerás Los repollos, los jengibres y los cocos por dentro son del mismo color Si te fijas muy atento verás que el color es rojo Y sabes que son sanas y muy frescas también Que hacen crecer más fuerte y muy sano también Sabes que es así, que si comes frutas y verduras sano crecerás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bien! 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 Es divertido correr bajo el sol Es divertido correr bajo el sol Ada despertó con el sol, sol Vio que era tarde y de su cama saltó Llegaba su autobús y se apuró, apuró Se puso zapatillas y corrió y corrió Jess estaba ahí mascando chicle El autobús aún no había llegado Pronto el dinobús a la parada llegó Bada y Jess subieron y el camino siguió cantando Es divertido correr bajo el sol Es divertido correr bajo el sol Corre, 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 corre Bajo el sol, sol, oh, oh Corre, 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 corre Bajo el sol, sol, oh, oh, oh Bada se bajó del autobús, bus Era un día muy soleado Hicieron un picnic divertido Y con agua se mojaron Bada hizo un globo con un chicle Tan grande, tan grande que todos se aplaudieron Alguien arrojó agua por diversión Todos se asustaron y corrieron Cantando Es divertido correr bajo el sol Es divertido correr bajo el sol Corre, 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 corre Bajo el sol, sol, oh, oh Corre, 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 corre Rebajo el sol, sol, wow, sí Buen día amigos, es un nuevo día Vamos a jugar y brillar con alegría Buen día amigos, es un nuevo día Vamos a jugar y brillar con alegría Si haces tu cama y te lavas los dientes Si ordenas bien tu ropa sin dejar nada pendiente Y en tu desayuno te alimentas bien Tu día brillará y tú crecerás también Ha salido el sol, no hay tiempo que perder Despiértate ya y ven a disfrutar Despierta ya y ven a jugar Despierta ya, es un día genial Si te peinas el pelo y te lavas la cara Si te limpias bien con jabón y agua Y tomas una ducha y te enjabonas bien Tu día brillará y tú crecerás también Ha salido el sol, no hay tiempo que perder Despiértate ya, despiértate ya Despierta ya y ven a disfrutar Buen día amigos, es un nuevo día Vamos a jugar y brillar con alegría Buen día amigos, es un nuevo día Vamos a jugar y brillar con alegría Ha salido el sol, no hay tiempo que perder Despiértate ya y ven a disfrutar Vamos a aprender las cuatro estaciones Invierno, primavera, verano y otoño De invierno a primavera De verano a otoño Las cuatro estaciones Disfruto yo De invierno a primavera De verano a otoño Las cuatro estaciones Disfruto yo En el invierno cuando cae nieve Es divertido hacer muñecos de nieve Y en noches lluviosas es acogedor En mi cama calentita se está mejor En la primavera flores en las flores Los jardines llenos de colores Y la lluvia cae y luego sale el sol El mundo cubra magia y color Las cuatro estaciones Vamos a aprender Invierno, primavera, verano y otoño Vamos a aprender Las cuatro estaciones Vamos a aprender Invierno, primavera, verano y otoño Vamos a aprender En el verano cuando hace calor Jugando en la playa se está mejor Nadar en el mar y en la noche acampar Hacer una fogata y con amigos cantar Y cuando llega el otoño Los árboles cambian de color Y caen las hojas Vuelan alrededor Las cuatro estaciones Vamos a aprender Invierno, primavera, verano y otoño Vamos a aprender Vamos a aprender Las cuatro estaciones Vamos a aprender Invierno, primavera, verano y otoño Vamos a aprender Invierno a primavera De verano a otoño Las cuatro estaciones Disfruto yo Sube al autobús Sube al autobús Sube al autobús Sí, sí 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 Soy un dinosaurio Soy un dinosaurio Eso es lo que soy Sí, sí Yo viajo por estos caminos Con los dinosaurios Mis amigos Soy un dinosaurio, soy un dinosaurio, sube al autobús y a viajar Por donde quiera que el camino nos lleve, la vamos a pasar genial Todo el mundo al autobús, yo los voy a guiar A la tierra de dinosaurios, vamos a viajar Todo el mundo al autobús, yo los voy a guiar A la tierra de dinosaurios, vamos a viajar Sube al autobús, sube al autobús, sí, sí 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 Soy un dinosaurio, soy un dinosaurio y eso es lo que soy Me gusta correr, me gusta jugar con mis amigos dinosaurios, ¡es genial! Soy un dinosaurio, soy un dinosaurio, sube al autobús y a viajar Por donde quiera que el camino nos lleve, la vamos a pasar genial Todo el mundo al autobús, yo los voy a guiar A la tierra de dinosaurios, vamos a viajar Todo el mundo al autobús, yo los voy a guiar A la tierra de dinosaurios, vamos a viajar Sube al autobús, sube al autobús, sí, sí 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 La pequeña Bopip perdió a su ovejita y no sabe dónde estará Déjala libre, no la busques más, verás que pronto volverá La pequeña Bopip buscó y buscó y no sabe dónde encontrarla Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar La pequeña Bopip buscó y buscó y no sabe dónde encontrarla Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar La pequeña Bopip perdió a su ovejita y no sabe dónde estará Déjala libre, no la busques más, verás que pronto volverá La pequeña Bopip buscó y buscó y no sabe dónde encontrarla Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar La pequeña Bopip perdió a su ovejita y no sabe dónde estará Déjala libre, no la busques más, verás que pronto volverá Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar Buscó en todas partes dónde estarán a los animales camuflados No verás, no verás El camaleón cambia de color para combinar con una hermosa flor Al guepardo con sus manchas no le ves Cuando entre las hojas se quiere esconder Los osos polares tan blancos son Que entre tanta nieve se esconden mejor Las ranas verdes entre hojas parecen no estar A los animales camuflados no verás, no verás Busco en todas partes dónde estarán A los animales camuflados no verás, no verás Busco en todas partes dónde estarán A los animales camuflados no verás, no verás Dime, ¿qué es lo que ves? ¿Qué ves? Dos ojitos, cuatro pies Es una rana Dime, ¿qué es lo que ves? Dos alas marrones y un pico rojo también Es un pájaro Dime, ¿qué es lo que ves? Allí en el agua, ¿qué puede ser? Dime, ¿qué es lo que ves? Tiene el pelo blanco y en la nieve no le ves Disfrazados Disfrazados Camuflados Camuflados Camaleones 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 Cebras Cebras Pez arena Pez arena Pez arena Gepardos Gepardos Osos polares Osos polares Siiii Busco en todas partes dónde estarán A los animales camuflados no verás Busco en todas partes dónde estarán A los animales camuflados no verás, no verás Era así Perdí un diente, perdí un diente Oh no, 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 perdí un diente Perdí un diente, perdí un diente Oh no, 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 perdí un diente He perdido un diente y no sé qué hacer Porque cada vez que hablo silbo sin querer Suena ju, ju, ju Cada vez que hablo suena ju, ju, ju En todos lados Porque perdí un diente, perdí un diente Y se me ha aflojado otro mira de repente Y se mueve, 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 mueve sin parar Y se mueve tanto no lo puedo controlar Siente, diente, diente, diente Perdí un diente, perdí un diente Oh no, 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 perdí un diente Perdí un diente, perdí un diente Oh no, 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 perdí un diente Le pregunté al dentista qué es lo que pasó Dijo que es un diente de leche y por eso se cayó Tenemos treinta dos dientes y se caen veinte Pero en su lugar, otros veinte crecerán Estás creciendo y esos dientes pequeñitos son El diente que se cayó no es bueno para un mayor Y se mueve, 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 mueve sin parar Y se mueve tanto no lo puedo controlar Diente, 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 diente Perdí un diente, perdí un diente Oh no, 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 perdí un diente Perdí un diente, perdí un diente Oh no, 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 perdí un diente Mira he perdido un diente y no sé qué hacer Porque cada vez que hablo silbo sin querer Suena ju, 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 cada vez que hablo Suena ju, 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 en todos lados Porque perdí un diente, perdí un diente Y se me ha aflojado otro mira de repente Y se mueve, 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 mueve sin parar Y se mueve tanto no lo puedo controlar Diente, 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 diente Perdí un diente Esta canción habla de unos ruidosos, pícaros y simpáticos honguitos Que hacen un gran lío Vamos a contarlos Primero los vamos a sumar Y luego los vamos a restar hasta quedarnos sin honguitos ¿Estás listo para cantar? ¡Vamos! Un pequeño honguito estaba en un banquito Y otro a su lado le saltó Y ahora son dos ¡Dos! Dos honguitos en el columpio juegan Y otro se sumó como llaves Ahora son tres ¡Sí! Tres honguitos se ríen sin parar Otro les escucha Ya son cuatro y a jugar ¡A jugar! Otro honguitos en el tobogán Viene otro amiguito y ya son cinco para contar ¡Ajá! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! ¡Qué divertidos están! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! ¡Qué divertidos están! Uno más uno es dos Dos más uno es tres Tres más uno es cuatro Cuatro más uno es cinco Bien, probemos algo nuevo Intentemos ahora restar sacando uno a uno los honguitos ¡Vamos a cantar! Cinco honguitos bailan en el patio Uno se cansó y se fue y ahora son cuatro Cuatro honguitos saltando en el jardín Uno se cayó y se fue y ahora son tres Tres honguitos nadando en la piscina Uno se cansó y se salió y ahora son dos Dos honguitos bailan bajo el sol Pero hace calor y uno solo se quedó ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! Cinco menos uno es cuatro ¿Cuántos más quedaron? Cuatro menos uno es tres ¿Qué podemos hacer? Tres menos uno es dos Queda solo dos Dos menos uno es uno Queda solo uno ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! Las plantas producen polen Y del polen la semilla Y las que esparcen el polen Son las abejitas Son las abejitas El polen de los árboles Vuelan hasta las flores Y nacen las semillas Que dan vida a los árboles Crece, 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 crece Pequeña semillita Pronto crecerás Y un gran árbol serás Crece, crece, crece Pequeña semillita Las semillas necesitan Agua para crecer Desde una pequeña raíz Que en la tierra empieza a aparecer Crecerán los tallos Y de los tallos Y de los tallos Las hojas Y los frutos de colores De colores y sabores Crece, crece, crece Pequeña semillita Pronto crecerás Y un gran árbol serás Las plantas necesitan De la luz y el calor del sol Para crecer desde pequeñas Hasta ser un gran árbol Siente la luz del sol Su luz y su calor Y crece, crece, crece Hasta ser un gran árbol Crece, crece, crece Pequeña semillita Pronto crecerás Y un gran árbol serás Un tiburón, dos, tres y cuatro Vestidos elegantes Se van a bailar Un tiburón, dos, tres y cuatro Hay una fiesta en el fondo del mar Y menealo, menealo Y aplaude así Para un lado y para el otro Sacos a acudir Ya se juntaron todos para festejar Hay una fiesta en el fondo del mar Oigan todos, vámonos ya Hay una fiesta en el fondo del mar Vamos a cantar, vamos a bailar Y nuestra amistad vamos a festejar Y menealo, menealo Y aplaude así Para un lado y para el otro Sacos a acudir Ya se juntaron todos para festejar Hay una fiesta en el fondo del mar Hay una fiesta en el fondo del mar Oigan, yo también voy para allá A la fiesta en el fondo del mar Y menealo, menealo Y aplaude así Para un lado y para el otro Sacos a acudir Ya se juntaron todos para festejar Hay una fiesta en el fondo del mar Oigan, yo también quiero ir Yo también me quiero divertir Oye, espérame que quiero llegar A la fiesta en el fondo del mar Y menealo, menealo Y aplaude así Para un lado y para el otro Sacos a acudir Ya se juntaron todos para festejar Hay una fiesta en el fondo del mar Oigan todos, queremos llegar A la fiesta en el fondo del mar Vamos todos juntos allá A la fiesta en el fondo del mar Y menealo, menealo Y aplaude así Para un lado y para el otro Sacos a acudir Ya se juntaron todos para festejar Hay una fiesta en el fondo del mar Son tan pequeñitos Los patitos pequeñitos caminan hacia el barro Salta, salta, salta Y los saltaron Siguen caminando, no sé a dónde van Caminan lento pero sin parar Los patitos pequeñitos caminan hacia el barro Ay, 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 esta vez lo pisaron No se detienen, siguen su camino Aunque un árbol cortado los ha detenido Son pequeñitos y tan bonitos Les gusta jugar, son muy divertidos Los patitos pequeñitos caminan hacia el barro Ay, 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 otra vez lo pisaron Siguen caminando, no sé a dónde van Caminan lento pero sin parar Los patitos pequeñitos caminan hacia el barro Salta, salta, salta Los saltaron Qué ternuras son tan bonitos Mueven su colita y sus ojitos Qué ternuras son tan bonitos Siempre están juntos los patitos pequeñitos Oh, ¿a dónde va? Tan lindo, tan pequeñito Oh Siempre están juntos en grupo van Caminando uno atrás del otro sin parar Los patitos pequeñitos caminan hacia el barro Juegan y juegan saltando en los charcos No se detienen, siguen su camino Aunque una piedra los ha detenido Son pequeñitos y tan bonitos Les gusta jugar, son tan divertidos Qué ternuras son tan bonitos Mueven su colita y sus ojitos Qué ternuras son tan bonitos Siempre están juntos los patitos pequeñitos Los patitos pequeñitos ya no siguen su camino Se quedan con nosotros porque ya somos amigos Ay, qué pequeñitos Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si no lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si no lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento Se alimenta su cerebro, se hace más grande Si no hay conocimiento, te mueres de hambre Concéntrate y piensa claramente Obtienes buenas notas, constantemente Inteligencia tienes cuando sabes mucho Y si sabes mucho, no te pueden parar La inteligencia puso al hombre a la luna Y pronto a más te lo harás llegar Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si no lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si no lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento Mira arriba al cielo Mira el avión en vuelo Una persona lo diseñó Tú también puedes hacerlo como puedo también yo Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si no lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si no lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento Cerebro Aprender Estudiar Concentrarse Conocimiento Conocimiento Memoria Imaginación Genio 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 Puedes ser un genio Tú puedes ser un genio Tú puedes ser un genio Ejercita tu cerebro Genio Tú puedes ser un genio Tú puedes ser un genio Tú puedes ser un genio Ejercita tu cerebro Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si no lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento Toda la gente en el mundo ejercita su cerebro Si lo ejercitas, no lo usas, se vuelve más lento ¿Sabes lo que es un opuesto? Te lo explicaré Son dos palabras que están en contra, una de lo que la otra es ¿Sabes lo que es un opuesto? Te lo explicaré Son dos palabras que están en contra, una de lo que la otra es El opuesto de calor es frío, hace calor o hace frío Calor o frío son opuestos, son opuestos como estos El opuesto de grande es pequeño, es grande o es pequeño Grande y pequeño son opuestos, son opuestos como estos ¿Sabes lo que es un opuesto? Te lo explicaré Son dos palabras que están en contra, una de lo que la otra es ¿Sabes lo que es un opuesto? Te lo explicaré Son dos palabras que están en contra, una de lo que la otra es El opuesto de largo es corto, o es largo o es corto Largo y corto son opuestos, son opuestos como estos El opuesto de ancho es angosto, o es ancho o es angosto Ancho y angosto son opuestos, son opuestos como estos El opuesto de arriba es abajo, el opuesto de izquierda es derecha Ya conoces los opuestos, ahora ven conmigo, canta y juega ¿Cuál es el opuesto de izquierda? Derecha ¿Cuál es el opuesto de arriba? Abajo ¿Cuál es el opuesto de calor? Frío ¿Cuál es el opuesto de abierto? Cerrado ¿Sabes lo que es un opuesto? Te lo explicaré Son dos palabras que están en contra, una de lo que la otra es ¿Sabes lo que es un opuesto? Te lo explicaré Son dos palabras que están en contra, una de lo que la otra es Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás El pequeño pada quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, la pequeña a mí quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La pequeña mimi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, el pequeño punk quiere ir a jugar Lluvia, 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 vete ya, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La pequeña, la pequeña Jess quiere ir a jugar Lluvia, 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 vete ya, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Todos los amigos quieren ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Tengo cinco dedos en cada pie Me hace cosquillas y los tocas Y dos piernas que me ayudan a correr Y blancos dientes en mi boca ¡Mírame! Los muslos pegados a la cadera Y el estómago le sigue más arriba El pecho es el que le sigue después Pero ¿dónde están los labios? ¡No los ves! Tu cuerpo está conectado Todo entero a tu corazón Y cada parte, cada parte Aprenderás en esta canción Tu cuerpo está conectado Todo entero a tu corazón Y cada parte, cada parte Aprenderás en esta canción Del pecho están conectados los dos brazos Que gracias a los hombros los puedes mover Y de los hombros le sigue el cuello Y la cabeza que bien la podemos ver En la cara tengo dos ojitos Y en el medio la nariz Y en sus lados las mejillas Que me ayudan a sonreír Tu cuerpo está conectado Todo entero a tu corazón Y cada parte, cada parte Aprenderás en esta canción Tu cuerpo está conectado Todo entero a tu corazón Y cada parte, cada parte Aprenderás en esta canción ¿Dónde está mi cabeza? ¡Cabeza! Y mis dos pies ¡Pies! Y mis dos ojos ¡Ojos! Y mi nariz ¡Nariz! Y el corazón ¡Corazón! Y las rodillas ¡Rodillas! ¿Dónde están los labios? ¡Lobios! Y los dientes blancos ¡Lacos! Aquí está mi cabeza ¡Cabeza! Y mis dos pies ¡Pies! Y mis dos ojos ¡Ojos! Y mi nariz ¡Nariz! Y el corazón ¡Corazón! Y las rodillas ¡Rodillas! Y aquí mis labios ¡Labios! Y mis dientes blancos ¡Lancos! ¡Sí! Tu cuerpo está conectado Todo entero a tu corazón Y cada parte, cada parte Aprenderás en esta canción ¡Bravo! Tu cuerpo está conectado Todo entero a tu corazón Y cada parte, cada parte Aprenderás en esta canción ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van las ruedas del autobús girando van, por la ciudad las ventanas del autobús se suben y bajan las ventanas del autobús se suben y bajan, por la ciudad La bocina del autobús hace pipi 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 La bocina del autobús hace pipi pipi por la ciudad Las luces del autobús se prenden y apagan Prenden y apagan, prenden y apagan Las luces del autobús se prenden y apagan por la ciudad Los limpia parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpia parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las ventanas del autobús se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del autobús se suben y bajan por la ciudad La bocina del autobús hace pipi, 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 pipi La bocina del autobús hace pipi, pipi, por la ciudad Las luces del autobús se prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan Las luces del autobús se prenden y apagan por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpia parabrisas hacen swiss, swiss, swiss por la ciudad ¡Aquí va! ¡Aquí vienes! ¡La la 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 la! Hamty damty al muro subió, Hamty damty al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey lograron a Hamty ya recomponer. ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! Hamty damty al muro subió, Hamty damty al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey lograron a Hamty ya recomponer. La 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 Hamdi damdi al muro subió Hamdi damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Lograron a Hamdi ya recomponer La 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 Vamos caminando por todo Londres Estamos buscando a Pen ¿A dónde están? Por aquí y por allá Estamos buscando a Ben ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? Junto al río en la noria del Londres Estamos buscando a Ben ¿Está ahí? Mirando atentos por todas partes Estamos buscando a Ben Creo que no lo veo ahí ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? En la plaza del palacio Estamos buscando a Ben En la abadía de Westminster Estamos buscando a Ben ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? Cerca del castillo Al lado del Tamesis Estamos buscando a Ben Mirando atentos por todas partes Por todas partes estamos buscando a Ben ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? Oh ¿Dónde está Ben? Por ahí ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? Espera ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¡Dónde está Ben? ¡Dónde está Ben! ¡Dónde está Ben! ¡Vamos a cantar! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Vamos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Una vez más! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Hola! ¡Vamos a cantar una vez más! Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a cantar una vez más! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! Arriba, salta y para, fiesta, fiesta. Arriba, salta y para, todo el mundo. Escucha la música y déjate llevar. Siente el ritmo y baila sin parar. Escucha la música y déjate llevar. Siente el ritmo y baila sin parar. Arriba, salta y para, fiesta, fiesta. Arriba, salta y para, todo el mundo. Arriba, salta y para, fiesta, fiesta. Arriba, salta y para, todo el mundo. ¡Vamos todos! Arriba, salta, salta. Arriba, salta, salta. Baila, baila, baila. Y para, para. Sigue, sigue, sigue. Arriba, salta, salta. Baila, baila, baila. Y para. ¡Y aquí vamos! Arriba, salta y para, fiesta, fiesta. Arriba, salta y para, todo el mundo. Arriba, salta y para, fiesta, fiesta, arriba, salta y para, todo el mundo Enero, febrero, marzo, abril y mayo Junio y julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre Y no te olvides de diciembre En invierno hay nieve y hace frío Sacude, sacude, de nieve tu abrigo En invierno hay nieve y hace frío Sacude, sacude tu abrigo En primavera cuando crecen las flores Bailan celebrando los colores En primavera nacen los colores Baila y baila junto a las flores ¿Sabes los nombres de los meses? ¡Sí! Enero, febrero, marzo, abril y mayo Junio y julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre Y no te olvides de diciembre En verano cuando hace calor En la playa juego bajo el sol En otoño cuando el viento sopla En los árboles caen las hojas En otoño cuando el viento sopla ¡Me divierto! Barriendo las hojas ¡Muy bien! ¡Todos de pie! ¡Vamos a cantar! Enero, febrero, marzo, abril y mayo ¡Uhú! Junio y julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre Y no te olvides de diciembre ¡Uhú! Rum, rum, rum Pi, 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 pi ¡Wiu, wiu, wiu! Rum, rum, rum Pi, 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 pi ¡Wiu, wiu, wiu! Las ambulancias hacen ¡Wiu, wiu, wiu! El auto de policía ¡Wiu, wiu, wiu! El camión de los bomberos ¡Wiu, wiu, wiu! Pero nadie sabe cómo hacen Las excavadoras hacen ¡Chop, chop, chop! Y hacen grandes pozos Los autos de carrera hacen ¡Bum, bum, bum! Los camiones monstruo hacen ¡Bum, bum, bum! El autobús escolar Lleva niños a la escuela Pero nadie sabe cómo hacen Las excavadoras hacen ¡Chop, chop, chop! Y hacen grandes pozos Hacen ¡Chop, chop, chop! Y hacen grandes pozos ¡Bum, bum, bum! Pi, 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 pi ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Bum, bum, bum! Pi, 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 pi ¡Wiu, wiu, wiu! El camión de la basura hace ¡Chipa, chipa, chipa! La camioneta hace ¡Bum, bum, bum, bum! Las barcas hacen ¡Bum, bum, bum, bum! Pero nadie sabe cómo hacen Las excavadoras hacen ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! Y hacen grandes pozos Hacen ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! Y hacen grandes pozos Los autos de carrera hacen ¡Bum, bum, bum, bum! Los camiones monstruos hacen ¡Bum, bum, bum! El autobús escolar Lleva niños a la escuela Pero nadie sabe cómo hacen Las excavadoras hacen ¡Chop, chop, chop! Y hacen grandes pozos Hacen ¡Chop, chop, chop! Y hacen grandes pozos ¡Bum, bum, bum! Pi, 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 pi ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Bum, bum, bum, bum! Pi, 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 pi ¡Wiu, wiu, wiu! Esta canción te va a enseñar Qué es lo que tienes que hacer Para mantenerte a salvo Durante un terremoto Solo tienes que recordar El baile del terremoto ¿Estás listo? Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Sacu, sacu, te sacude Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Mantengámonos a salvo Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Sacu, sacu, te sacude Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Mantengámonos a salvo Terremoto Terremoto Ponte debajo Ponte debajo Ponte debajo Ponte debajo Ponte debajo De algo resistente Y aléjate de los vidrios Se pueden caer Se pueden romper Terremoto Aléjate de los vidrios Se pueden caer y romper Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Sacu, sacu, te sacude Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Mantengámonos a salvo Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Sacu, sacu, te sacude Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Mantengámonos a salvo ¿Qué hago cuando hay un terremoto? ¿Qué hago? Ponte debajo De tu escrito O en un lugar Donde puedas estar Y tu cabeza No se vaya a golpear ¿Qué hago cuando hay un terremoto? Si no sabes Lo que hay que hacer Solo cuida Que las cosas Sobre ti No se vayan a caer Y si te quedas atascado Y no puedes salir Golpea, 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 golpea Y alguien pronto te va a oír Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Sacu, sacu, te sacude Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Mantengámonos a salvo Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Sacu, sacu, te sacude Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Mantengámonos a salvo Terremoto Respirar Respirar La polución tiene que parar Respirar El aire sucio nos hace mal Respirar Aire limpio para sanar Solo respirar Solo respirar Lo que pasa cuando quemamos madera Lo que pasa cuando quemamos madera El aire se ensucia Se hace una humareta Que flota por el cielo Cañando el aire puro Llenándolo de humo Y es malo para uno Respirar La polución tiene que parar Respirar Respirar El aire sucio nos hace mal Respirar Aire limpio para sanar Solo respirar Solo respirar En las ciudades donde vive mucha gente La basura y el aceite Dañan el medio ambiente Contaminan nuestro suelo Y nuestros mares Hacen que el mundo sea un lugar Difícil para estar Y para respirar La polución tiene que parar Respirar El aire sucio nos hace mal Respirar Aire limpio para sanar Solo respirar Respirar ¿Qué necesitamos? Aire Aire Puro Puro ¿Aire? Aire Puro Puro ¿Qué queremos? Humo Humo Polución Polución Humo Humo Contaminación Así podremos respirar La polución tiene que parar Respirar El aire sucio nos hace mal Respirar Aire limpio para sanar Solo respirar Solo respirar Solo respirar Estoy feliz Estoy encantado Hola pajarito Me siento tan libre Como un pájaro en vuelo Como si estuviera en el cielo Estoy tan feliz Tan feliz Tan feliz Sí Tan feliz Sí Feliz Sí Triste Divertido Enojado Feliz Triste Divertido Enojado Me desperté sintiéndome un poco triste No me gusta sentirme así Me siento bajoneado y no sé qué me pasa No me dan ganas de hacer nada Cuando estoy triste Estoy triste Cuando estoy triste Triste Feliz Triste Divertido Enojado Feliz Triste Divertido Enojado Me desperté sintiéndome tan divertido Tanto, tanto que tan solo me río Buscando cosas que me hagan divertir Para no parar de reír Estoy tan divertido Estoy tan divertido Tan divertido Tan divertido 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 Enojado Me desperté y no saben lo que me ha pasado Mamá y papá Mamá y papá me han regañado Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto y mis cosas de desordenado Entiendo que están enojados Están enojados 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 Tan enojados Feliz 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 Divertido Están enojados Enojados Verás que bonita si es la vida Estar felices todos los días Vivir la vida con alegría Estar feliz, 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 feliz Y poder siempre sonreír Felices como el sol que brilla en la mañana Flotando como plumas sin sentir peso de nada Compartir en familia o con amigos Aprender a sonreír nos ayuda a disfrutar Entonces cambia tu carita Ponle una sonrisa Cambia tu carita Ponle una sonrisa Y canta esta canción con alegría Verás que bonita si es la vida Estar felices todos los días Vivir la vida con alegría Estar feliz, 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 feliz Y poder siempre sonreír Triste, feliz, triste, feliz Triste, feliz, triste, feliz Oye, tú, espera Oye, tú, espera Oye, tú Espera, oye, tú Espera que se viene y... Salta, 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 salta Salta, 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 salta ¿Será que se viene y... Menea, 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 menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea ¿Será que se viene y... ¡Trrrr! ¡Sí, sí, sí! ¡Trrrr! ¡Sí, sí! ¿Será que se viene? Mira, esto está muy loco Ya sé que es así Pero si miras muy atento Y me sigues a mí Solo tienes que un poquito esperar Y entonces para Y ven a bailar Y solo espera que se viene y... Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Espera que se viene y... ¡Menea, menea, menea, menea! Menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea ¿Será que se viene y... ¡Trrrr! ¡Sí, sí, sí! ¡Trrrr! ¡Sí, sí! ¿Será que se viene? Ahora esta vuelta cuando te diga que hay que hacer Tú decidirás cómo te vas a mover Solo muévete ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! Entonces... ¡Shh! ¡Espera! ¡Y ahora! Baila, baila, baila sin parar Baila como un loco sin parar Espera que se viene y... Baila, baila, baila sin parar Baila como un loco sin parar Espera que se viene y... Baila, baila, baila sin parar Baila como un loco sin parar Espera que se viene Bueno, esto es todo por hoy Gracias por escucharnos Nos veremos la próxima vez Pero antes de irnos Y por última vez Espera El agua es buena para muchas cosas Plantas, animales, peces y personas Todos necesitamos Así es Agua para vivir El agua es importante para la vida Por eso es importante mantenerla limpia Todos necesitamos Agua para vivir En el agua del mar En las olas jugar O en el agua de un río Donde puedes pescar Así es Y en la playa descansar O con amigos jugar De cualquier manera El agua es genial El agua es genial El agua es buena para muchas cosas Plantas, animales, peces y personas Todos necesitamos Agua para vivir El agua es importante para la vida, por eso es importante mantenerla limpia Todos necesitamos agua para vivir Puedes bucear en el mar o también navegar Y beber agua fresca para descansar Puedes esquiar en el mar o las plantas regar De cualquier manera, el agua es genial, el agua es genial El agua es buena para muchas cosas, plantas, animales, peces y personas Todos necesitamos agua para vivir El agua es importante para la vida, por eso es importante mantenerla limpia Todos necesitamos agua para vivir Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos Nos ayudan a vivir El tacto Cuando tocamos sentimos calor o frío en las manos El tacto Nos ayuda a saber si está frío o caliente La vista Es el sentido que me ayuda a ver lo que hay al frente mí La vista Te ayuda a seguir a donde quieras ir Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos nos ayudan a vivir El oído, es el sentido que te ayuda a escuchar todos los sonidos El oído, te ayuda a escuchar tu voz al hablar y cantar El olfato, para sentir el olor de todo lo que hay alrededor El olfato, para sentir el olor de una hermosa flor Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos Nos ayudan a vivir ¿Qué pasa con el gusto? Lo primero que hay que hacer es comer o tomar algo para saborear ¿Qué pasa con el gusto? Lo primero que hay que hacer es comer o tomar algo para saborear Los cinco sentidos Nos ayudan a vivir Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos Nos ayudan a vivir Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos Nos ayudan a vivir